Música Primero, que haga un mejor lugar donde está lo que estoy haciendo. La segunda parte que me importa es que el que lo vive realmente lo disfrute, se sienta en un espacio que le dé gusto ir y vivir y no nada más ese edificio eficiente. La forma no es el motor, el motor es la gente. ¿Para qué es? ¿Qué quiero decir? Tener una panorámica internacional, ¿me entiendes? Y no solamente pensar en México, tienes que empezar a aparecer en ese tipo de cosas y certificar tu trabajo no solamente en México. Nosotros iniciamos el proyecto al principio de la década de los noventas, Don Ángel Osada era el dueño del terreno, no tenía uso del suelo. Entonces yo fui a ver a Don Ángel y le dije déjame trabajar con las autoridades del gobierno, quiero seguir intentando. A ver si yo tengo la suerte de que me toque a mí. Empecé a tomar acuerdos y a lograr fórmulas de cómo desarrollarlo, porque al final es absurdo que un terreno de esa calidad y en ese lugar se quede parado. Nosotros fuimos a ver a Palacio Hierro para que viniera al centro comercial, no nos pudimos poner de acuerdo con ellos. Y entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Porque ya saqué el uso del suelo y ahora ya no tengo tienda. Me metí pensando un domingo ahí en mi casa con Ana Paula, le digo, estoy triste por esto, porque ya creo que me van a, creo que voy a perder ese proyecto. Digo, pues es que en México no hay ni una. Digo, ¿cómo qué te gustaría? Pues sax. Digo, yo me encantaría sax. ¿Por qué no traes a sax? Dije, pues tiene razón, vamos a hacer la lucha. Y en ese momento ya hice el proyecto, ya tenía el triángulo. Y empezamos la obra y se viene el error de diciembre del 94, íbamos en el tercer sótano de excavación. Y entonces don Ángel y la gente de sax dice, pues no podemos seguir con el proyecto, ya no nos interesa, ¿qué hacemos? Finalmente logré convencer a Alberto Balleres de que se quedara, que era una oportunidad, etc. Y él, con una gran visión, compró el proyecto. Me habla una de las gentes de Alberto Balleres y me dice, oye, Javier, pues ya le plantearon al licenciado este estudio y quiere que le lleves una alternativa porque, pues definitivamente un edificio eficiente no lo vamos, ineficiente no lo vamos a hacer. Hice dos maquetas, lleve ese día a la Junta de Consejo dos maquetas rectangulares, una de seis pisos con dos mil metros de planta. A Alberto Balleres le expliqué dónde quedaba su oficina, decía, a ver, aquí están todos y tu oficina es este tramo del sexto piso. En cambio, el triángulo, ¿qué me da? Las oficinas del corporativo, las principales que están arriba, tienen 360 grados. No hay vecinos, no tienes, no compartes el tema. En el siguiente nivel, que además, de acuerdo, en el siguiente nivel está todo lo que es Grupo Ball, que tiene tantos metros cuadrados que caben dos niveles y que es súper eficiente para ellos. Entonces el triángulo es la solución. Toma mucho el realmente llegar a esas ideas. Y no son ideas que se te ocurren así, sino que cuando estás batallando en el terreno, y yo como decía, bueno, si estoy haciendo un edificio en Polanco, que tenga 11 mil metros, pues si lo hago horizontal, no va a nunca hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!